Samuel 25 Samuel 25 Samuel 25 Samuel 25 Samuel 25 Subieron detrás de David unos 400 hombres, quedándose 200 con el bagaje. Te da de cuenta y mira lo que debes hacer, porque ya está decretada la ruina de nuestro año y de toda la casa, y es un necio al que nada se puede decir. Dieciocho tomó Abigail a toda prisa doscientos panes y dos sodres de vino, cinco carneros ya preparados, cinco arrobas de trigo tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos, y lo cargó sobre unos asnos. Diecinueve diciendo a sus servidores, Pasa delante de mí, que yo os sigo pero nada dijo a su marido naval. Veinte cuando bajaba ella, montada en el asno, por lo cubierto de la montaña, David y sus hombres bajaban en dirección contraria y se tropezó con ellos. Veintiún David se decía, Muy en vano he guardado en el desierto todo lo de este hombre para que nada de lo suyo le faltase, pues me devuelve mal por bien. Veintidós esto haga Dios a David y esto otro añada si para el alba dejó con vida ni un solo varón de los de naval. Veintitrés apenas vio a David, se apresuró a Abigail a bajar del asno y cayendo ante David se postró en tierra, y veinticuatro arrojándose a sus pies le dijo, Caiga sobre mí la falta, señor. Deja que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Veinticinco no haga caso mi señor de este necio de naval, porque le va bien el nombre. Necio se llama y la necedad está con él. Yo, tu sierva, no vi a los siervos que mi señor había enviado. Veintiséis ahora, mi señor, por Yahvé y por tu vida, por Yahvé que te ha impedido derramar sangre y tomarte la justicia por tu propia mano, que sean como naval tus enemigos y los que buscan la ruina de mi señor. Veintisiete cuanto a este presente que tu sierva ha hecho traer para mi señor, que sea entregado a los muchachos que marchan en pos de mi señor. Veintiocho perdona, por favor, la falta de tu sierva, ya que ciertamente hará Yahvé una casa permanente a mi señor, pues mi señor combate las batallas de Yahvé y no vendrá mal sobre ti en toda tu vida. Veintinueve y aunque se alza un hombre para perseguirte y buscar tu vida, la vida de mi señor está encerrada en la bolsa de la vida, al lado de Yahvé tu dios, mientras que la vida de los enemigos de mi señor la volteará en el hueco de la onda. Treinta cuando haga Yahvé a mi señor todo el bien que te ha prometido y te haya establecido como caudillo de Israel. Treinta y uno que no haya turbación ni remordimiento en el corazón de mi señor por haber derramado sangre inocente y haberse tomado mi señor la justicia por su mano. Y cuando Yahvé haya favorecido a mi señor, acuérdase de tu sierva. Treinta y dos David dijo a Abigail, bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que te he enviado hoy a mi encuentro. Treinta y tres bendita sea tu prudencia y bendita tú misma que me has impedido derramar sangre y tomarme la justicia por mi mano. Treinta y cuatro pero con todo, vive Yahvé, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que de no haberte apresurado a venir a mi encuentro, no le hubiera quedado a Naval, al romper el alba, ni un solo varón. Treinta y cinco tomó David de mano de ella lo que le traía y le dijo, sube en paz a tu casa. Mira, he escuchado tu voz y he accedido a tu petición. Treinta y seis cuando Abigail llegó donde Naval estaba celebrando en su casa un banquete regio. Estaba alegre su corazón y completamente borracho. No le dijo una palabra, ni grande ni pequeña, hasta el luciér del día. Treinta y siete pero a la mañana, cuando se le pasó el vino a Naval, le contó su mujer lo sucedido. El corazón se le murió en el pecho y se le quedó como una piedra. Treinta y ocho al cabo de unos diez días hirió Yahvé a Naval y murió. Treinta y nueve oyó David que Naval había muerto y dijo, bendito sea Yahvé que ha defendido mi causa contra la injuria de Naval y ha preservado a su siervo de hacer mal. Yahvé ha hecho caer la maldad de Naval sobre su cabeza. Envió David mensajeros para proponer a Abigail que fuera su mujer. Cuarenta llegaron los mensajeros de David a casa de Abigail en Carmelo y le hablaron diciendo, David nos envía a ti para tomarte por mujer. Cuarenta y uno se levantó ella y se postró rostro en tierra diciendo, tu sierva es una esclava para lavar los pies de los siervos de mi señor. Cuarenta y dos se levantó Abigail apresuradamente, montó en su asno y, seguida de cinco de sus siervas, se fue tras los enviados de David y fue su mujer. Cuarenta y tres David había tomado también por mujer a Aginoam de Israel y las dos fueron mujeres suyas. Cuarenta y cuatro Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Paltí, hijo de Laís, de Gajim.